Cada día la vida nos presenta montones de retos, y quizás el reto más grande que debemos afrontar es permanecer positivos en un mundo de gente negativa. Marisol Guisado y DJ Proper te presentan Panamá en Positivo, 60 minutos con temas de actualidad, invitados especiales, premios y todo lo bueno y positivo que está pasando en Panamá. Panamá en Positivo, inicia ya. Panamá en Positivo, inicia ya. Panamá en Positivo, inicia ya que mañana es el día de San Positivo. No, pero haz de cuenta que fue casualidad, creo yo. Fue casualidad, hasta Bobby está de rojo porque tiene puesta la camisa del Rush. En ese programa dizque el Rush. El Rush. El Rush. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, vámonos. Después de, vamos a tener media hora para molestarte. Hoy tengo que hablar varias cosas, pero tenemos a nuestros invitados y es un tema muy serio y muy importante. Así que vámonos con los clientes rapidito para empezar el programa, ¿ok? ¿Vale? Ok, inicia tú, inicia yo, primero las damas. Las primeras damas. Ah, qué bien, te felicito, tienes buenos modales. Así es, y proper estamos gracias a IPACOP. Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor, por eso el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. IPACOP aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP. La Autoridad de Hace Urbano y Domiciliario es la encargada de la recolección de basura con una meta de recolectar más de 1.500 toneladas de desechos diarios. La Autoridad de Hace Urbano y Domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en bolsas fuertes y cerrarlas. Además, debes sacar la basura los días de recolección para evitar que los animales la saquen de los contenedores. Con la colaboración de todos podemos tener una ciudad más limpia. Autoridad de Hace Urbano y Domiciliario. Así es, estamos también gracias a MiBus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros de los distritos de Panamá y San Miguelito, con una inversión de más de 300 millones de balboas, 1.200 autobuses, más de 730.000 usuarios en 150 rutas. En MiBus se trabaja con pasión para servir a los usuarios, generando empleo formal para panameñas y panameños con distintos niveles de formación, aportando una nueva industria del país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital, MiBus. Con las vías, las buenas obras hablan por sí solas, ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua, mantenimiento de la vía Calzada Larga, mantenimiento Caminos, provincia de Veraguas, Muelle 9 de Puerto Colón, acceso al aeropuerto internacional de Tucumán. Con las vías, está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Con las vías, las buenas obras hablan por sí solas. Así es, Proper, también estamos gracias a Power Club. Power Club. Saludos al chamo, Power Club está, y saludos al Alex. Oye, un par de fotos tuyas en Instagram. Sí, saludos a Alexander, que es mi querido entrenador, buen pelado, me queda súper bien, bien chévere, y siempre está en sintonía de Panamá en positivo, así que mañana te veo, mañana te veo, y la verdad es que es súper chévere. Me siento bien cuando voy, me siento como que empiezo bien el día. Con energía. Con energía, así es, y la verdad es que me siento mejor, yo fumo a veces, y ahora que estoy haciendo... Muy feo, muy feo, Marisol. Así es. Muy feo. Y ahora que estoy haciendo ejercicios... ¿Cuándo vas a eliminar eso? Estoy en eso. Ahora que estoy haciendo ejercicios, es que yo tengo malas amistades, ese es el problema, mis malas amistades, no mentira, voy. Ahora que estoy haciendo ejercicios, me he dado cuenta que al hacer ejercicios, y se lo recomiendo a cualquier persona que tiene ese vicio, se puede dejar fácilmente cuando haces ejercicio, porque tienes la resistencia, y te vas sintiendo mejor, y el cuerpo se va desintoxicando. Entonces, ya ese cigarrillo que me fumo una vez a la semana, o dos a la semana, estoy tratando de que ya eso no pase, porque de verdad que fumar te hace mucho daño, no solamente para tu cuerpo, sino para tu rostro, o sea, te daña todos los dientes, te daña todo ese tipo de cosas, así que bueno. Dice que la mujer que fuma quema. ¿En serio? No, hombre, yo soy demasiado buena como para quemar, yo creo que a mí me queman antes. Entonces, sencillamente, también vámonos con nuestros otros patrocinadores, el Ministerio de la Presidencia, y tenemos a Forrito también, así es. ¿Qué sopa? Soy tu pasiero Forrito. Al VIH no le importa si eres joven, adulto, blanco, negro o cholo, si eres hombre, mujer, gay o travesti, si eres rabi blanco o del ghetto guay, si eres católico, evangélico o judío, ni si eres del PRD, panameñista o cambio democrático. Lo que quieres es que tengas relaciones sexuales sin protección, y así meterse en tu cuerpo y acabar con tu defensa, así que termines con un huida. Te doy un dato, puedes evitarlo con la abstinencia y siendo fiel, pero si vas a tener relaciones, Fren, te paso otro dato, úsame. Llama a la línea de auxilio de Provexida al ochocientos veinticinco veinticinco y recuerda, siempre, usa condón. Las chumbotiendas y chumboferias tienen los precios más bajos de los últimos años. Mmm, muy bien. Son alimentos muy consumidos por los panameños, mucho más baratos. Chuleta. Y las chumbotiendas ahora funcionarán de ocho AM a siete PM todos los días. ¡Ay, papá, voy a aprovechar! Mientras tanto, escucha lo que el pueblo está diciendo. Los productos están abajo punto. Esto para nosotras, la ama de casa, ha sido una bendición, y que siga así. Panamá, más en cinco años que en cincuenta. La Casa Hogar, el buen samaritano, ofrece a portadores del virus del VIH adultos y adolescentes sin apoyo familiar y sin recursos económicos, un lugar en el que se les brinda una atención integral, con miras a su recuperación física, emocional y espiritual. Conciencian y sensibilizan a la sociedad de que el SIDA es un problema que nos atañe a todos, sin distinción de nación, etnia, credo u orientación sexual. Orientan a los familiares de portadores del virus del VIH, a fin de que estos logren un mayor acercamiento, aceptación y mejor manejo de su familiar que vive con el VIH SIDA. La Casa Hogar, el buen samaritano, es Panamá en positivo. Así es, tenemos nuestros invitados de hoy. Tenemos nuestros invitados, gente muy especial, de verdad gente maravillosa que siempre nos acompaña en Panamá en positivo. Hay que recordar las cuentas de Twitter, arroba DJ Proper, arroba Mari Guisado, Guisado con Z, arroba WOW975, y también me preguntaban hoy que si nos pueden escuchar por la web. Y Proper se puede escuchar por la web, el www.wow975.fm, también se puede bajar el app. Totalmente gratis, para Android y para iPhone. Así es, así que de verdad que muchísimas gracias a esa gente tan linda que nos habla en la calle, que me dice que nos escucha y que... Y bueno, full positivismo. Y bueno, nos vamos con nuestros invitados. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas. Buenas noches. A ver si se me pega un poquito ahí para escucharlo. Ahora está. Cuénteme, ¿cuál es su nombre, los dos? María Rocha. María, bienvenida. Erick Rodríguez, así es. Cuéntenos, la Casa del San Maritano, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo empieza este proyecto? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Sabemos que es con el FEMO de VIH. Así que primero vamos a ver cómo empezó este gran proyecto. Cuéntenos acerca de eso, por favor. Erick. Y el corazón de su alma en silencio. Y una acordeón me va impidiendo los recuerdos. Y hace también una canción para que vuelvas a la adhesión. Y ya se va la caridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi ángel. Pues ya no tengo todo lo que lleva ahí dentro. Y un respaldo, ¿no? Que eso es lo más difícil, yo creo. Así es. Y también, pues, eso. Se montó el apoyo que siempre nos brindan, donó un recurso, logramos conseguir un local y allí pues hace nueve años, vamos el domingo a celebrar eso, que tenemos nueve años de estar trabajando. Es una fundación eminentemente ecuménica, o sea, nosotros no nos fijamos ahí pues qué religión tiene la persona, si cree en él, inclusive también no vemos si la persona es gay o si es lesbiana, nada de eso. Lo que nos interesa es ver que hay un ser humano necesitado y que tenemos que levantarlo. Espíritu, que es lo más importante y eso es algo que la gente tiene que recordarse. El cuerpo es, la carne se va, polvo eres y polvo serás, el espíritu es lo que realmente como seres humanos tenemos que cultivar y eso a veces se nos olvida bastante, ¿no? Así es. ¿Dónde están ubicados? A ver, hola. Bueno, nosotros pues la forma más fácil de encontrarnos es ubicarnos en el parque de Juan Díaz, en Eduardo Patiño. Es una casa, ¿verdad? Y luego, allí está la parroquia Nuestra Señora del Carmen, entras por calle Cuarta, te dirigen recto, cuentas tres cruces, al tercer cruce a la izquierda está por nosotros. De mi gran amigo Fernando, ¿no? Fernando está ahí trabajando. Un abrazo, Fernando. Estamos trabajando juntos, Fernando. Un amigo excepcional, mi padre, maravilloso, un ser humano que no para, que no para y que siempre ve cómo puede ayudar a los demás y al prójimo. Y bueno, nosotros como juventud y él como juventud también tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos participar en estas actividades porque hay mucho, miren, hay mucha, hay mucha, no sé qué está pasando en la calle, pero no sé si es que cuando uno a medida del tiempo va creciendo, te vas saliendo de ese, de ese círculo que, de protección, de repente, de la niñez, de la juventud un poquito y te das cuenta que la vida definitivamente no es fácil, no es fácil pero tampoco es difícil. A veces nos la hacemos más difícil, pero todavía no entiendo por qué hay tanta maldad en la calle, por qué hay tanta gente que tiene envidia, que tiene resentimiento, o sea, resentimiento te lo puedo aceptar porque me hicieron algo, pero hay mucha gente con maldad, con ganas de hacer, y son cosas que yo todavía no entiendo. Yo no puedo entender cómo en un país tan chiquito como Panamá, que somos tan pequeños, puede existir esas cosas. A veces me da pena decirlo, pero a veces son las mismas mujeres, por ejemplo, que se hablan mal de la otra porque la chica es guapa, por esto, y empiezan a inventarle cosas proper. Y hoy me pasó ese caso, y lo tengo que decir porque hoy estaba en una reunión y me vinieron a hablar mal de una compañera. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Y yo tuve que parar a esa persona y decir, tú no conoces a esta persona, es una chica muy guapa, además que es mi amiga, que es mi conocida, pues, y me parece que no tienes el derecho a hablar mal de una persona sin siquiera conocerla. Entonces, este tipo de cosas que pasan en la sociedad, vamos a ir con, en el caso de los enfermos de VIH, no se puede discriminar a las personas, no puede haber esa negatividad, ese odio contra los seres humanos. Yo estoy empeñada, mis 33 años, en trabajar en mi espíritu proper. De verdad, que es lo que me siento que me llena. Claro que a las mujeres nos gusta vernos bonitas, ¿verdad? Aquí tenemos otra niña espectacularmente guapa. Nos gusta arreglarnos, nos gusta vernos bien y cuidarnos, pero ya, si te sientes vacío por dentro, créeme que no hay nada que hacer, ¿eh? Yo creo que falta un poquito de educación esa parte de, bueno, yo creo que ya se está mejorando poco a poco de no discriminar tanto a los portadores de VIH y asumo de que la parte de campañas sociales que siempre se dan y las ferias también donde hay bastante información para que los chicos, pues, los jóvenes que vienen creciendo y forman parte ya de una sociedad activa sepan un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Y no se discrimine como tiempos atrás, que era un poquito difícil salir. Y todavía, desgraciadamente, todavía existe la discriminación. Yo creo que se ve, pero yo, no, se ve. Ya no tanto como antes, ¿no? Yo creo que antes yo, yo recuerdo que era, era bien. ¿Cuántas personas caben en esta casa? ¿Ellos duermen ahí o solamente van a buscar la terapia? O sea, háblenos más o menos, por favor, háblanos acerca, le damos la oportunidad a ella. Yo quisiera que, que María, que hizo una pasantía ahí para poder recibirse de abogada en la USMA. Ay, qué bueno. Nos explicara, pues, cómo llegó ella ahí y qué sentimientos ha obtenido después de pasar y trabajar con nosotros, porque nos ha seguido apoyando como voluntaria, pues, como abogada, ¿no? A ver, María, cuéntanos, felicidades por tu carrera. Gracias. Muy linda carrera. Gracias. Cuéntanos, fue, estuviste en la USMA, ¿no? Me dijiste. Sí, así es. La que fue servicio social que te tocaba hacer. En efecto, fue servicio social. ¿Por qué lo escogiste? Ciertamente en la USMA te dan un listado de lugares o ONG a las cuales tú puedas asistir. Si te digo por qué lo escogí, te miento, porque en verdad hasta el sol de hoy no sé por qué lo escogí. Sin embargo, siento yo que ha sido un llamado. Lo escogí, fui. En principio fue como ir, llegar a una casa de hogar. Y creo que los, todavía nosotros, los jóvenes, no estamos como tan familiarizados con este asunto del VIH y SIDA. Siento, profe, que todavía es como un poco de un tabú porque la cultura en Panamá pues no está abierta a este tema aún a pesar de la mucha cantidad de infectados que existen en Panamá. Ok. No obstante, en lo anterior pues decidí, accedí y empecé a trabajar o a hacer mi pasantía más que todo con la casa de hogar. Pensando yo que iba a aportar un poquito de lo que yo sabía ya a lo largo del recorrido de mi carrera. Sin embargo, pues me encontré con la sorpresa que no fue que yo tuve que enseñarles a ellos, sino que ellos me enseñaron a mí. Como dice el lema de la casa de hogar, el buen samaritano, pues es calidad de humana para vivir. Y en efecto, esas personas te enseñan a ti lo que es la vida. Y cada día que tú estás allí, te enriqueces más. Increíble, pero te enriqueces tú mismo más de un poquito de lo que tú puedas brindarle, de un poquito de una hora que yo he estado allí. Y esas personas te dan inclusive mucho más de lo que te puede dar, inclusive hasta tus jefes, tus compañeros que te ven a diario. Entonces es muy importante, sobre todo a todos los oyentes que me están escuchando, a los jóvenes que me están escuchando, asistan a la casa de hogar, el buen samaritano. Te vas a enriquecer más, vas a aprender más, no tanto lo que es la vida, sino cómo vivirla. Porque muchas veces no sabemos cómo vivir la vida hasta que te encuentras con estas experiencias en la vida que te enseñan, te educan y te dan una buena lección. Más que todo es eso. Que no sea todo lo material, yo creo que hay un poquito más allá, que a veces se nos olvida, que nos olvida muchas veces. Así es, hay algo muy significativo que dijo María es que a nosotros, por ejemplo, como seres humanos, a mí me ha gustado tener cosas materiales. Me ha gustado tener logros en mi vida, etcétera. Pero lo único que me ha llenado ha sido ayudar a los demás. Y yo creo que eso le pasa a cualquier ser humano, si no estás de acuerdo conmigo, Samuel. A ver, Bobby, tú también estás de acuerdo conmigo. Creo que es cuando, como que te descargas internamente algo que te hace sentir bien y feliz. Yo creo que hasta la persona más mala del mundo puede sentirse bien en ese momento, digo yo. Porque ayudar al prójimo o a personas que de repente están teniendo un tipo de situación, no voy a decir enfermedad, o sea, que están teniendo una situación diferente en su vida. Una condición de salud. Una condición exactamente, puedas apoyarlos y a veces hasta hay personas que se pueden encontrar y cambian su forma de ser ahí. Y sabes, como tú dices, Marisol, que yo he rescatado unas palabras que siempre dice mi papá. A ver. De que tú tienes que ayudar a las personas. Tal vez que uno como persona se siente bien, pero no esperes que te lo agradezcan inmediatamente porque de eso no se trata. Así es, muy cierto. Quizás más adelante, tus hijos, tu primo, tu tío, tu familia, se encuentre gente buena que los ayude a ellos también. Y eso va creando una cadena de buena vibra, por decirlo así, donde todo el mundo está beneficiado. Así que es bueno siempre dar un poquito de esa ayudita extra que siempre, y más cuando es inesperada. Así es. Cuando una persona no se lo espera, yo creo que la satisfacción como que llega más, llega más al corazón. Hay un aspecto que mencionaba Marisol antes, ¿no? Y es que el Dios que te da la paz no te va a dejar en paz. Cuando tú te vas metiendo y trabajando en este tema de lo que es la parte espiritual, ¿no? Que todos tenemos que llenar ese gran vacío. Yo creo que uno, pues, antes de resolver su problema, te da cuenta que más problemas te van a llegar. Pero es que tú tenías una venda que tú no veías, que habían situaciones difíciles. Pero a medida que ese Dios, ese Jesús que te va entrando en tu corazón, te va abriendo la mente y los ojos a mirar con otra forma de mirar. Por eso decía, la gente dice, pero ¿cómo yo voy a ver? O sea, ¿cómo eso de que ahora Jesús te hace ver? El problema es que no es que te devuelva a veces la vista, te lo puede hacer, sí te lo puede hacer, puede ser capaz de hacer todo, sino que te devuelve una nueva forma de ver a las personas. Y de allí, pues, que, como dice Marisol también, cuando tú llegas a estas casas y ves nosotros que vivimos ahí, pues, trabajando con ellos, pues, de sol a sol y a veces hasta muy tarde en la noche, sábado y domingo, te das cuenta que ellos son unos campeones luchadores. Hay gente que con un pequeño problema se quiere tirar del puente. En cambio, tú te das cuenta que esta gente que tiene un sinnúmero de situaciones y sonríen, te dicen, hay que echar para adelante, hay que creer en un Dios, esto me hizo cambiar la vida. Y te das cuenta que tienen, ve lo que dice este programa, mucho positivismo. Cosas que a veces nos hacen falta de que nada más queremos ver lo negro, ¿no? No, 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 también hay blanco y hay tonos. Entonces, yo creo que es importante que la gente, pues, vea que esta es una realidad. Yo, otro aspecto que es ya muy, muy importante es que la gente, ¿por qué discrimina? ¿O por qué discrimina? La gente discrimina, en el caso, por falta de educación, por falta de instrucción. La gente piensa que el que tiene VIH, tú le das la mano y ya te vas a transmitir, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Se te va a transmitir. Con ignorancia. Exacto. Es una ignorancia. O porque va al inodoro, o porque la taza esa la usó una persona con VIH. O está contigo respirando el mismo aire. O porque tomaba un vaso de agua de la persona, ¿no? Sí, porque inclusive a nosotros ahí, pues, nos querían echar de la casa porque decía que los vecinos, que el aire que iba a salir de ahí lo iba a contaminar, ¿no? Incluyendo, pues, algunas personas del personal de salud, que también son los que debieran ser los primeros llamados a no discriminar y son los que discriminan, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, pues, en eso tenemos que trabajar mucho. Yo lo he dicho en muchos programas, a veces mata más la discriminación que el VIH. Mucho más temor tiene la persona que tiene VIH de su familia que de la misma condición de salud. Mira eso, ¿ah? ¿Por qué? Porque una vez que la familia a veces se entera de que se vive esa condición, la gente ya no te trata igual. Te hace un cuarto allá afuera, al lado está el perro, ¿no? El único que te acompaña con un, o sea, te dan un trato distinto y al final no. Yo he visto casas donde la persona vive con esta condición, con sus nietos, con sus hijos, con su esposa, y todo es normal. Simplemente hay que tener algún tipo de cuidado, que eso es muy sencillo. Entonces, yo creo que es interesante que nosotros trabajemos mucho. Esta emisora, pues, que llega a mucha gente joven, a mucha gente profesional, que en este momento nos está escuchando, pues, a decirle que no discriminen. Mire, a veces a su lado hay una persona con VIH y usted no lo sabe. Gracias. Tú no tienes un letrero, ¿verdad? Entonces, yo le decía a unos jóvenes que van, porque estamos teniendo, gracias a Dios, muchos jóvenes de las parroquias que pasan por allí, jóvenes de las universidades que van a hacer pasantías, de los colegios. Y digo, mire, a ustedes les tienen miedo en darle la mano a una muchacha, porque la ha identificado con VIH, pero no tienes miedo en acostarte con otra que lo tiene y tú no te das cuenta. Mira, mira lo contradictorio, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata, de que la gente entienda de que realmente una de las posibilidades más grandes de transmisión, 75% de Panamá, son relaciones sexuales. Y eso la gente no tiene miedo a hacerlo. Pero darle la mano al otro que tiene VIH y que no te va a transmitirlo, eso sí tenemos miedo. Qué contradictorio, ¿no? Sí, sí. Qué contradictorio, así es. Así es que nosotros llamamos, pues, a las personas a que, esto, tenemos que llevar una vida responsable. ¿Qué necesitan ahorita mismo? Necesitan ayuda, me imagino, ¿no?, constantemente. Sí, nosotros, por ejemplo, estamos dando charlas ahí, como en el día de hoy, ¿no? Estamos dándole una charla, estamos dándole esto. Por ejemplo, hay un televisor pequeño, ¿no? Bueno, yo creo que sería interesante poder tener una pantalla grande donde nosotros podamos hacerle presentaciones a ellos, pasarles películas para que tengan relajamiento, porque a ellos hay que mantenerlo ocupado. Una persona que no está haciendo nada, pues, nuestros padres nos lo decían, pues, la madre, el ocio es la madre de todos los vicios. Así es. Entonces, si una persona está sin hacer nada, entonces tenemos que mantenerlo. Y no se les puede poner, bueno, es que depende de la condición, ¿no? Ya si te tomas tus medicinas, ese es un tema que también tenemos que hablar. El proceso o el progreso de la enfermedad, en este caso, hay personas que me imagino que no tienen la habilidad de poder hacer algo porque están en cama, hay algunos que están bien, ¿cómo es el asunto ese? Sí, sí, lógicamente nosotros, pues, por las condiciones que tenemos, nosotros tenemos limitaciones a veces, no podemos tener personas encamadas, porque ya necesitarías un médico permanente ahí. Tenemos un infectólogo que nos llega, pues, eventualmente nos los atienden. No están en camas, entonces. Pero encamados propiamente no. A veces llegan, pues, porque tienen la posibilidad de recuperarse. Eso es un proyecto que tenemos que tener a largo plazo, porque esta gente está tirada en los hospitales y tenemos que sacarla a un hogar, ¿verdad? A un hogar donde se les pueda dar una nueva calidad. Lo otro es que, definitivamente, pues, nosotros tenemos que decirle a las personas que lo preocupante no es saber si tienes VIH, porque la gente cuando se va a hacer la prueba dice que llora, que tiene tres días que no duerme mientras le dan el resultado porque es algo terrible. Sin embargo, lo más preocupante es que lo tenga, el virus vaya avanzando. Y no te da nada, claro. Claro, así es. Porque tenemos gente, pues, muy productiva que ha llegado a situaciones, pues, esto lamentable, en donde a veces no se le puede rescatar. Sin embargo, los antirretrovirales han hecho lo que se llama el efecto Lázaro. O sea, hemos recuperado a mucha gente. Así es. Y tienen una muy buena calidad de vida. Pero para eso tienen que saber, pues, cuál es la condición. Tienen que empezar temprano, ¿no? Tienen que ir temprano. Hay que hacerse la prueba. Tenemos que hacernos la prueba para que todos sepamos si tenemos o no, porque ya hay medicamento. Pero si ya llegas a una condición de SIDA, a veces es muy difícil recuperar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Eric porque tenemos que hablar de nuestros proteccionadores. Así es. Y vamos con ellos. Estamos aquí gracias a Conal Vías Proper. Las buenas obras hablan por sí solas. Ejecutando el mantenimiento de la carretera sobre el río Agua. Mantenimiento de la vía a la larga. Mantenimiento caminos. Provincia de Veraguas. Muelle 9 de Puerto Colón. Acceso al Aeropuerto Internacional de Tucumán. Conal Vías está presente en Panamá con varias obras ejecutadas y docenas por ejecutar. Conal Vías, las buenas obras hablan por sí solas. Mi bus llega gracias, perdón, Panamá es positivo, llega gracias a Mi Bus, que es la encargada del diseño, planeación, ejecución y control del plan de operación del servicio de transporte masivo de pasajeros del distrito de Panamá y San Miguelito. Con una inversión de más de trescientos millones de balboas, mil doscientos autobuses, más de setecientos treinta mil usuarios en ciento cincuenta rutas. En Mi Bus se trabaja con pasión para servir a los usuarios generando empleo formal para panameños y panameñas con distintos niveles de formación. También aportando una nueva industria al país, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciudad y transformando el sistema de transporte en la capital. Mi Bus. Así es, también estamos gracias a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, que es la encargada de la recolección de basura con una meta de recolectar más de mil quinientas toneladas de desechos diarios. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario te recuerda que debes colocar la basura en bolsas fuertes y cerrarlas. Además, debes sacar la basura los días de recolección para evitar que los animales la saquen de los contenedores. Con la colaboración de todos, podemos tener una ciudad más limpia, autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Ipacop, las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Por eso, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacop es la institución responsable de formular, dirigir, planificar y ejecutar la política cooperativa del Estado. Ipacop aplica métodos modernos de educación, asistencia técnica, supervisión y divulgación, con el fin de impulsar las cooperativas como alternativa socioeconómica, democrática, solidaria y autosostenible. Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Ipacop. Así es, también estamos gracias a la gente de Power Club que cambia nuestro cuerpo diariamente. Y no solamente en el físico, sino también en lo positivo, en la salud, ayudándote a dejar vicios tontos y negativos. Así es. Haciendo cosas positivas y tomando mucha agua también, mucho líquido para poder hacer ejercicio y sentirte bien contigo mismo. Oye, pendiente del Extreme Makeover, ya tienen a los participantes. Yo fui la ganadora, vete. El Extreme Makeover de Power Club, así que hay que seguir el reality a través de la cuenta de Twitter. Y tienen que tener disciplina, porque la disciplina es lo más difícil. Yo sé que a veces uno trabaja tanto y en la mañana te cuesta levantarte un poquito temprano, pero sí se puede si uno se lo propone. Es que en la mañana donde la cama está más rica, no sé. Sí, eso es verdad, pero cuando sales de ahí te sientes súper bien. Así que vámonos con los otros dos patrocinadores, por favor. Así es. ¿Qué sopa? Soy tu pasero forrito. Al VIH no le importa si eres joven, adulto, blanco, negro o cholo. Si eres hombre, mujer, gay o travesti. Si eres rabi blanco o del ghetto, guay. Si eres católico, evangélico o judío. Ni si eres del PRD, panameñista o cambio democrático. Lo que quieres es que tengas relaciones sexuales sin protección y así meterse en tu cuerpo y acabar con tu defensa así que termines con un suida. Te doy un dato. Puedes evitarlo con la abstinencia y siendo fiel. Pero si vas a tener relaciones, Fren, te paso otro dato. Úsame. Llama a la línea de auxilio de Provexida al 82525 y recuerda siempre, usa condón. En todas las jumbo tiendas y jumbo ferias, arroz de cinco libras, uno cincuenta. Aceite de litro y medio, dos alboas. Lentejas, treinta y cinco centavos la libra. Macarrones, veinticinco centavos. Huevo, trece centavos la unidad. Tuna, treinta centavos. Esto significa comida más barata y mejor calidad de vida para los panameños. Escucha. Que hay productos de buena calidad y a muy buenos precios. Está contribuyendo mucho a que baje la canasta básica. La comida antes estaba más cara y ahora está más barata y nos ayuda bastante. Panamá, más en cinco años que en cincuenta. Seguimos con más de Panamá Positivo. Este tema está buenísimo y súper interesante. Así es. Eric, estábamos fuera del aire hablando de un tema que quiero que toque y con María. A ver, Eric, cuéntanos. Estábamos hablando justamente de la campaña que se está haciendo en Panamá Positivo hace un tiempo con la gente de la cáscara, gracias al patrocinio del gobierno nacional y también a nuestros amigos de Provincida. Entonces, comentábamos que la iglesia católica, yo soy de la iglesia católica, dice, o sea, a la hora de promover, o cómo sería este tema cuando se provee lo que son los preservativos. Como yo le digo a Proper y le digo a ustedes, me gustaría que no, que tuvieran cuidado antes de tener relaciones sexuales, pero la realidad es, la abstinencia es lo que debe ser, pero estamos en una realidad en la cual no se da eso siempre. Entonces, por eso es que nosotros apoyamos este tipo de campañas, porque por lo menos está salvando la vida si vas a tomar una decisión en un momento dado. ¿Cómo es la posición de ustedes acerca de este tema? A ver. Mira, bueno, nosotros pues somos dirigidos por la iglesia católica y lógicamente pues esos son... Gracias. 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 Gracias.